Cuando tenga la tierra Los que luchan, los maestros, los sacheros, los obreros Cuando tenga la tierra te lo juro semilla Que la vida será un dulce racimo Y en el mar de las uvas nuestro vino Cantaré Cantaré, cantaré Cuando tenga la tierra le daré a las estrellas astronautas de Trigales, Luna Nueva Cuando tenga la tierra formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan Cuando tenga la tierra te lo juro semilla Que la vida será un dulce racimo Y en el mar de las uvas nuestro vino Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Campesino Cuando tenga la tierra Sucederá en el mundo el corazón de mi mundo Desde atrás de todo el olvido Cantaré, cantaré, cantaré Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima Y por fin Y por fin te veré Campesino 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 Dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos Campesino Campesino Cuando tenga la tierra Cuando tenga la tierra le pondré la luna en el bolsillo Y saldré a pasear con los árboles y el silencio Y los hombres y las mujeres conmigo Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré